Un periodista, Ubi Rivas, uno de los periodistas más acuciosos, analizando el editorial del periódico de Santiago La Información. La Información dijo que los jerarcas del PLD, oigan esto, los jerarcas del PLD no copiaron, no cogieron, no aprendieron la lección del 5 de julio. O sea, el pueblo dominicano, el pueblo dominicano le mandó una lección al PLD del 5 de julio. Y a propósito de qué, dice el periódico La Información eso, y lo comenta el periodista Ubi Rivas, a propósito de las últimas medidas, señores, que ha estado imponiendo el presidente de la República, que yo le voy a decir ahorita lo del aeropuerto de Bávaro, él entiende que esa gente debieron ser prudentes, porque la población le mandó una lección el 5 de julio, y ellos siguen, siguen, ascendiendo ficales para tener ficales de ellos, ascendiendo coroneles para tener generales, para tener generales de ellos, y entorpecer la labor del próximo gobierno. Y un aeropuerto, señores, que, miren, señores, oye, estos tipos, entonces dice, dice Ubi Rivas, contestándole al periódico La Información de Santiago, que dice, los jerarcas del PLD no copiaron la lección del 5 de julio, que el prepotente, el arrogante, y que se cree dueño del país, no copian a nadie, o sea, esa gente no, esa gente se van a dar cuenta, es cuando salgan del poder, ellos creen que todavía pueden seguir haciendo y deshaciendo. Miren lo del aeropuerto, señores, el listín diario descubrió, déjame decirlo en cuento, el listín diario descubrió, que, el aeropuerto, le dieron 15 años, desoneración de impuestos, señores, oigan, que crimen, mírenlo aquí, déjame decirme acá esto, qué crimen, un aeropuerto, a dos minutos de otro aeropuerto, mírenlo aquí, véanlo ahí, que no es Omar, que se lo está inventando, CONFOTUR, el consejo, mírenlo ahí, CONFOTUR, libera pagar impuestos por 15 años al aeropuerto de Bávaro, ustedes lo están viendo, que no es que Omar se lo inventó, entonces, escuchen esto, escuchen esto, lo que esta gente está haciendo, escuchen esto, para que ustedes vean, porque es que, lo mucho hasta Dios lo ve, señores, lo mucho hasta Dios lo ve, ustedes verán lo que dice esta información, esta información dice, aun cuando los desarrolladores del aeropuerto internacional de Bávaro, han dicho que ese proyecto tiene carácter eminentemente privado, y que nada costará al Estado Dominicano, el Consejo de Fomento Turístico, CONFOTUR, así que se llama, el Consejo de Fomento Turístico, CONFOTUR, le aprobó excepción fiscales totales, durante 15 años, a esa obra del Grupo Abrisa, según consta, en documento a lo que tuvo acceso a este diario, esto a su vez, sienta un precedente, y lo coloca en un rango especial, al constituirse, en la primera vez, que ese organismo concede tales privilegios, a un aeropuerto privado del país, así, con estas facilidades, la viabilidad financiera del proyecto, depende exclusivamente, de incentivos fiscales, que le fueron concedidos, incluso, antes de ser emitido el decreto, aprobado por el Poder Ejecutivo, el martes 21 de julio, una ventaja que no tienen, los otros aeropuertos señores, oigan, 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 esto es una mafia, es una mafia, que está gobernando este país, esos no son políticos, eso es una mafia, que no tienen que envidiarle nada a Capone, oye, le aprobaron, entonces, los otros aeropuertos, tienen que pagar impuestos, y este grupo, no paga impuestos, porque estos aceptaron el poder, pero aquí tiene que suceder algo grande, Luis Abinader, yo creo que la primera medida, que tiene que tomar, es echar esa vaina para atrás, o sea, porque dice uno de los, considerando aquí, delitinario, que si le dan esa exención, porque la ley tiene que ser igual, para todos, oigan esto, la ley tiene que ser igual, para todos, si a ellos, les permiten, esa exoneración de impuestos, del pago de impuestos, que ellos no lo van a pagar, durante 15 años, hay que permitírselo a los otros, ahí va a dejar entonces, el Estado de ganar, miles y miles, de millones de pesos, y dólares, por concepto de impuestos, porque don Danilo Medina, por un compromiso, con esos grupos, sabiendo, porque señores, punta cana, y bábaro, tan pegadito, ese es el asunto más grande, en una islita, media isla, de 48 mil kilómetros cuadrados, es una cosa, absurda, desde todo punto de vista, o sea, esto es un grupo mafioso, hay que decirlo, esto es un grupo mafioso, entonces, la vaina de los coroneles, incluyendo un hermano, de Gonzalo Castillo, y en la policía nacional, eso, lo hacen la gente, lo gobernante, autoritario, Balaguer hizo eso, cuando, cuando, cuando Balaguer se iba, en el 78, le quiso hacer eso a Guzmán, y Guzmán echó todo eso, para atrás, le voy a contar, después de esta llamada, buena tarde, buena, hola Omar, como está, es de Salcedo, que te habla, que placer, como está Salcedo, bueno, están programando, para una huelga, por 24 horas, desde mañana, en Salcedo, sí, por los apartamentos, que hicieron, cerca de la fortaleza, porque, se lo dividieron, entre los PLDF, como dicen, y a las familias, que lo necesitan, lo dejaron fuera, ya lo saben, no, pero está bien, que hagan la huelga, y que protesten, no les puede permitir, que estos mafiosos, cojan el Estado, como si fuera una propiedad, yo apoyo esa huelga de Salcedo, tienen que darle una lección, oye, ese grupo quiere, se va a llevar la máquina, espérate, sí, sí, quiero decirte otra cosa, que Danilo Medina, hello, sí, lo escucho, sí, que Danilo Medina, le quitó los impuestos, a las tiendas chinas, y a Binaler, que se pongan los pantalones, para que se lo pongan a ellos, porque, nosotros, somos dominicanos, y tenemos que pagar, los impuestos más caros, de la vida del mundo, entonces los chinos, los extranjeros, muy free, se equivocó, no, esa gente está haciendo de todo, no, pero, estoy con el pueblo de Salcedo, a la orden siempre, a la orden siempre, mira, Salcedo, está dando demostración, porque aquí también quieren hacer unos líos, con los apartamentos de los aguayos, y otros apartamentos, y otras obras, porque es una mafia, señores, es una mafia, es una mafia, que, vuelvo y repito, no se conoce, ni el 10%, se va a conocer, y hay que exigir, a las autoridades entrantes, desempolvar, todos esos, esos escritorios, para conocer, toda la diablura, todos los negocios, que esta gente han hecho, enriqueciéndose, yo dije una vez, y cada día se pone más de manifiesto, que este es un país rico, señores, que todos estos mafiosos, y ladrones, no lo han podido quebrar, el país no ha quebrado, y tú sabes, lo que esta gente han robado, y lo que se ha robado, no, pero Luis Abinader, no puede salirle a este país, y que con una vaina, oye, eso sería terrible, míralo de Punta Catalina, ay Dios santo, señores, pobre Bani, yciozef, y Gracias.